Esto es Grupo Zona N Vamos a cantar otra canción inédita Pura H-Music, claro que sí A unos viejones con eso que se llama Boca se ha callado Suena y dice, así Copa de Live Rap Music Y DJ también Ahí andamos al millón Recuerdo que le sufrí Pero veanme, sigo aquí Las cosas han cambiado Y hoy soy muy solicitado Desde morro comencé La escuela ya no estudié Me la andaba ripando Benjamín desgenerando Y un cigarro no cae mal Indica voy a fumar Me siento bien relajado Mi mente está volando Por ahí me verán El consejo y manejando Siempre bien vestido Puede ser gracias al trabajo Yo nunca me olvido De los que a mí me apoyaron Ni de mucho menos De los que se burlaron Y en mi nombre llegaron Y ahora Boca se ha callado Y pura H Music Zona N Compa Gael Y más que bien mi compa Andamos al 100 La familia es esencial Mi madre es el gran pilar Por ella estoy luchando Y la seguiré amando Y la seguiré amando Me gusta a grupos Jalar De la música Escuchar Botecitos destapando Gente de confianza A mi lado Ya me voy a despedir Y antes les quiero decir Vivo la vida a mi modo Y guardo letras Es mi apodo La vida Da vueltas Ha quedado Demostrado Y hoy estás arriba Pero puedes ir pa' abajo No humillar a nadie Eso bien que me enseñaron Si brindas respeto Mi mano ya se ganaron Las cosas se dieron Y miren donde he llegado ¡Comba Mocho! ¡Cerci! ¡Comba Casio! ¡Saluditos! ¡Comba Mocho!